Hola, saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Eric Armaguer Fx y hoy vamos a realizar la primera sesión de preguntas y respuestas de Armaguer Fx. Espero que os gustará. Esta idea me ha surgido porque cada semana me llegan bastantes correos electrónicos. También la gente pone comentarios por el blog, en redes sociales, preguntándome diferentes cosas acerca de la plataforma Atas, de Ninja Trader, de mi operativa, Order Flow, etc. Así que para no ir respondiendo a cada de estas peticiones por privado, he decidido hacer este vídeo y ya salir de las dudas, responder todas las preguntas de una vez. Así que nada, pues empezaremos con la primera pregunta que tengo en mi pantalla. Esa pregunta es una pregunta de Johnny Santiago. Hola, Eric. Estoy aprendiendo a operar el mercado de Forex. Buscando información relacionada al Forex, encontré comentarios de la plataforma Atas y con ello lo he relacionado al Order Flow. Sin embargo, he leído y visto en vídeos que este sistema no se recomienda para operar el mercado de Forex. Para poder responder a esta pregunta, me haría falta la información donde has leído y donde has visto de que Order Flow no se recomienda operar el mercado de Forex. Entonces, te diría que desconfía y acertarás. Hay mucha gente que cree que sabe y pone comentarios por las redes, por los foros de trading. Hay muchos gurús por ahí que con una cara seria hablan de algo que no tienen ninguna idea, no tienen nada de idea, no saben nada. Entonces, antes de creértelo, yo te recomendaría ponerlo en práctica por tu propia cuenta, ¿de acuerdo? Es lo mismo que pasa ahora con el tema de criptomonedas. Antes de que Bitcoin pegó una subida del 300%, pues no había nadie hablando o interesado en criptomonedas. Pero luego, ya después, salieron muchos gurús que ahora dicen que llevan 3 años, 4 años y tienen máster y posgrados y lo que tú quieras y no quieres. Entonces, lo mismo, no te creas lo que ponen en los foros o por lo que puedes encontrar en la red. Primero, ponlo en práctica y mira a ver si te funciona. Hay tantos sistemas, ¿no? Hay tantas estrategias que uno puede perderse. Entonces, el único consejo que podría darte desde mi humilde, desde mi punto de vista, ¿vale? Dándote mi humilde opinión, es que no busques el sistema perfecto y no te creas lo que ves por la red. O sea, simplemente ponlo en práctica y con resultados y viendo los resultados, pues ya te harás la idea de lo que funciona y lo que no funciona, ¿de acuerdo? El flujo de órdenes, la información que proporciona el orden gráfico de order flow, son datos naturales que proporciona la misma bolsa. Va a haber ciertas diferencias en aplicar lectura de order flow para operar índices o divisas, ¿de acuerdo? Pero es solo cuestión de adaptar o desarrollar un sistema de lectura, de interpretación de estos datos para sacarle provecho. Y eso. Siguiente pregunta. De Adolfo. Buenas tardes, Eric. He visto en Twitter que se puede bajar gratis. MCPAC Indicator for Ninja Trader Free. Sí, es cierto, hace un tiempo yo escribí un Twitter, publiqué en mi Twitter, por si alguien quiere encontrar, ¿no? Entrar en mi cuenta de Twitter y encontrar este mensaje. Fue el día 6 de septiembre. Puse un tweet. Ya veis que aquí hay bastantes likes y retweets. Que se puede bajar, descargar order flow y bookmap para Ninja Trader 8. Este link, por si alguien quiere probar MCPAC o voy a poner por debajo de este vídeo, ¿vale? Para que podáis descargar este indicador. Yo, hablando francamente, no he probado a ver qué tal funciona. Porque desde hace tiempo no trabajo con la plataforma Ninja Trader. Incluso habían comentarios de que el plugin o el indicador no funciona. No sé si es cierto o no. Simplemente intento compartir la información que me llega por la red. Lo que encuentro por la red en ruso, ¿vale? Y compartirla con vosotros. Entonces, la pregunta viene de si va a haber alguna explicación de cómo descargarlo y ponerlo en funcionamiento. O en el blog o en YouTube. Adolfo, de verdad, no me da tiempo de escribir tantos artículos y de dejarle tanto tiempo al blog porque tengo otras cosas que hacer. ¿De acuerdo? Así que, aprovechando que estamos aquí hablando en directo, me gustaría ofrecer, por si alguien ha descargado o sabe cómo instalar y sabe cómo configurar MCPAC Indicators para Ninja Trader 8, que tiene experiencia con esto y si esa persona quiere colaborar y escribiendo un artículo, yo estaré encantado de compartir esa información en mi blog, ¿vale? Entonces, es tan solo, si hay alguien de los que están viendo este vídeo, quiere hacer este trabajo, pues es tan solo contactar conmigo y lo hablamos por privado. ¿De acuerdo? Porque, Adolfo, me tienes que disculpar, es que no me va a dar tiempo de hacer este trabajo, de escribir este artículo. Lo siento. Siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Eusebano. Eusebio. Estuve viendo un webinario que tienes en YouTube donde hablas sobre distintas plataformas para analizar el order flow. Entre las mejores menciones altas, pero es de pago. Y también enseñas un order flow para Ninja. Me gustaría saber si podrías pasarme el indicador order flow para Ninja y en qué versión de Ninja lo tienes instalado. Eusebio, mira, sé que hay un indicador de order flow que tú puedes encontrar por ahí. Solo tendrás que invertir un poco de tiempo, ¿vale? Y ponerte a buscarlo. No te lo puedo compartir yo. El order flow con el que yo trabajaba en su día, que fue hace tiempo, yo lo tenía para NinjaTrader 7, ¿de acuerdo? Si hay uno para NinjaTrader 8, no sabría decirte. Tendrás que buscártelo. Si tienes algún tutorial de cómo funciona order flow y cómo interpretarlo, muchas gracias. Saludos. Vamos a ver. Este correo me llegó el día 22 de agosto. Si no me equivoco, yo publiqué el manual de order flow para principiantes en mi blog en mayo. O era el principio de junio. Por lo que a esa pregunta te puedo responder sí. Yo tengo aquí un buen manual, creo que es un buen manual, no lo sé, me dirás tú, de order flow para principiantes, donde viene explicado desde cero qué es order flow y unas cosas básicas de cómo interpretarlo, ¿de acuerdo? Es tan solo meterte en esta página web, permagafex.com, manual, order flow, gratuito, poner tus datos y descargarlo. Este enlace también lo pondré por debajo, en los comentarios por debajo de este vídeo en YouTube. Aparte, por si alguien está interesado en encontrar información sobre order flow para principiantes, también yo os recomendaría entrar en el blog armaguefex.com y bajar, encontrar aquí en la barra lateral, post más leídos. Son artículos con más visitas, artículos más leídos de mi página web. Y aquí podéis encontrar un montón de recursos gratuitos. Order flow, principios de subasta de mercado. Me costó un riñón al volar este artículo. Luego, análisis técnico contra order flow. Cómo ver y cómo es una tendencia a través de order flow y qué diferencia tiene con definición de una tendencia tal y como la define análisis técnico. Luego, la guía definitiva de cómo visualizar order book de atas y aprender order flow desde cero. Estos tres artículos, order flow, principios de subasta, análisis técnico, order flow y aprender order flow desde cero, en mi modo de esta opinión, lectura obligatoria para cualquiera que quiera empezar a involucrarse y empezar a investigar el tema de order flow. Siguiente pregunta. De Juan Carlos. No sé si me podrías explicar, pero estoy viendo tu blog y hoy he visto algo que no entiendo. No sé si me lo puedes explicar. Muchas gracias de antemano. No entiendo en esas dos velas por qué el precio sube si no hay contratos en el ASK. ¿No tendría que bajar? Bueno, según lo que veo en la imagen que me has compartido, Juan Carlos, la plataforma que utilices es Multichats. Hace mucho tiempo trabajé con esa plataforma, no la controlo muy bien, pero por lo que veo en la imagen, creo que tienes algún tipo de error con la data. Me parece muy raro que aparezcan tantos ceros en estas dos velas que marcas y también hay otros por aquí. Entonces, o bien es un fallo de la propia plataforma que no coge bien los datos que proporciona el proveedor de Data Feed, o bueno, tendrás que refrescar el gráfico. Eso también a veces pasa con NinjaTrader y con Atas. Si por mala conexión o por lo que fuera, se desconecta la plataforma y luego vuelve a conectarse automáticamente, el tiempo que no estuvo conectado, en estos clústeres aparecen ceros. En Atas o en Ninja esto se puede solucionar muy fácil. Es tan solo clicar el botón derecho y darle al botón de Refresh Chart. Y ya está. No te podría ayudar mucho con eso porque te digo que no controlo la plataforma Multichats. A ver, prueba con refrescar el gráfico y si sigue apareciendo el problema, escribe a la atención al cliente de esa plataforma. ¿De acuerdo? Bien, siguiente pregunta. De Bruno. Hola Eric, he estado siguiendo tu blog y vídeos que me han gustado mucho. La pregunta que tengo es sobre la plataforma Atas. Sé que no eres uno de los creadores, no lo soy, pero sí creo que tienes bastante contacto. Sí que tengo bastante contacto con ellos. Entonces, yo soy ucraniano de procedencia y los desarrolladores de la plataforma Atas también son ucranianos. Por lo menos hablamos el mismo idioma, que esto crea una cierta conexión. Y de alguna manera la promociona. Sí, de alguna manera la promociona. Después de llevar algún tiempo creando con demo, ahora quiero crear una cuenta en real. En su página sale un listado de brokers, interactive, etc. Pero me gustaría saber si de alguna manera se puede conectar con algún otro. Lo que no me gusta de brokers americanos es que la cuenta está en dólares y creo que afecta la fluctuación de la moneda. Por supuesto, si tu cuenta está en dólares, la fluctuación o el cambio entre euro y euro afectaría a tus ganancias o pérdidas. Una cosa que tienes que tener bien claro es que no existen brokers que ofrezcan acceso a los futuros americanos y que no fueron residentes, que no fueron de Estados Unidos. Que no fueron regulados o residentes de Estados Unidos. Por la ley está prohibido. O sea que todos los brokers, grandes o pequeñas empresas, todos se basan en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tienes un problema, ¿no? Si quieres encontrar un broker y que no sea americano. Esto es un problema. Por el otro lado, si no me equivoco y esto es mejor consultar con la atención al cliente, al broker que quieres contratar, se pueden abrir cuentas en diferentes monedas, es decir, si tú eres residente de España y quieres abrir una cuenta en euros, yo creo que se puede hacer bajo la petición. Pero ten en cuenta que si el mercado se cotiza en dólares, entonces las ganancias se te van a ingresar en dólares. Y las pérdidas también se te van a quitar haciendo el cambio a dólar. No sé si me he explicado bien. El valor de un tic del crudo, CL, es de 10 dólares. Por lo tanto, si ganas 10 tics, cierras 100 dólares de beneficio, ¿vale? No te van a, obviamente, ingresar 100 euros porque tienes la cuenta, porque la moneda con la que abriste la cuenta son euros. Se te van a ingresar, porque el mercado de crudo se cotiza en dólares. Lo mismo te va a pasar con Mini S&P 500 o con el otro futuro que se cotiza en dólares, ¿no? Que el precio fluctúa en dólares o en puntos en el caso de Mini S&P 500. Bueno, si quieres operar con FDAX, con el índice europeo, con el índice de Alemania, perdón, entonces, este mercado sí que se cotiza en puntos, pero el valor del tic es, se mide en euros. Por lo tanto, si te van a ingresar en euros. Entonces, antes de abrir la cuenta con el broker que vayas a abrir, pregúntaselos a ellos a ver si ellos tienen la posibilidad de abrirte la cuenta en una manera diferente que no sea dólares. Porque si no me equivoco, sí que es posible. Yo personalmente llevo una cuenta con dólares, que con el cambio que se está pegando ahora, euro de oro, este jodido. Pero, pero es lo que hay. Pero creo recordar que sí que se había posibilidad de abrir en euros. Lo que pasa es que mi cuenta está abierta ya hace tiempo, ¿vale? Antes de que yo me mudé a España, yo ya tenía esa cuenta abierta. Por lo tanto, bueno, sigo, 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 sigo cobrando y perdiendo en dólares sin retirar nada de momento. No sé si puedes ayudarme con este tema, darme algún contacto que me ayude. Leí comentarios sobre brokers que pusiste, pero la mayoría de ellos no están en el listado de ATAS. También es una pregunta que me hacen con bastante frecuencia. Lo de con qué brokers se puede conectar el ATAS, ¿no? Y creo que la siguiente pregunta... Chicos, me han llegado muchas preguntas, ¿eh? Lo siento, es que no soy capaz físicamente de responder todas. He escogido las más interesantes, las más curiosas, en mi opinión. Y son las que trataré de responder grabando este vídeo. Entonces, la siguiente pregunta de Kevin Lueveano, que me escribió el 16 de agosto. Esta pregunta también va por el... es muy parecida. Eric, te escribo por lo siguiente. Tengo intenciones de aprender Order Flow Market Profile, utilizar plataforma ATAS. Tengo una duda respecto a la plataforma ATAS. ¿A utilizar la plataforma ATAS? ¿Debo pagar los datos, por ejemplo, de CQG? Y, además, utilizar un broker, pues, solamente debo utilizar la plataforma ATAS y los datos de CQG. Vale. Esas preguntas son muy parecidas. Pregunta número uno que voy a responder. Que me pregunta Bruno. ¿Con qué brokers podemos trabajar con ATAS? El ATAS se conecta con cualquier broker de futuros. No tiene tanta importancia qué broker es, sino qué conexiones ofrece... ¿Qué conexiones el Data Feed ofrece? Es decir, el ATAS se conecta con la cuenta de broker, vuestra cuenta, a través de una conexión, a través del Data Feed. ¿Vale? Entonces, la mayoría de los brokers de futuros trabajan con CQG. Es un proveedor de datos. Perdona. CQG. Hablando de trading con futuros, ¿eh, chicos? CQG y Rhythmic. ¿Vale? Entonces, cualquier broker, Rhythmic, se escribe así, si no me equivoco. Entonces, antes de contratar al broker, hay que preguntar con qué Data Feed trabajáis. ¿Con qué Data Feed trabajan ustedes? Entonces, si el broker trabaja, ofrece la conexión de CQG o Rhythmic para operar con futuros, entonces, sí o sí, el ATAS puede ser conectado a este broker. ¿De acuerdo? Se puede operar a través de ATAS con este broker. Os puedo decir que el mercado de proveedores de datos, hablando de la bolsa CME, es un mercado monopolizado. Es decir, que el 90% del mercado, incluso más, está controlado por estas dos empresas. Es decir, que cualquier, casi cualquier broker de futuros, americanos, os va a decir que sí trabaja o con CQG o con Rhythmic. Por ejemplo, que no sea, no tengo la intención de promocionar a nadie, pero he operado o he estado con Inset Trader Brokerage, ellos ofrecen tanto CQG como Rhythmic. He trabajado con AMP, CQG Rhythmic. Si es Gain Capital, que también es un broker, no es tan famoso, también ofrece CQG Rhythmic. Es decir, con estos tres se puede conectar. Interactive Brokers se puede conectar también. Aunque hay unos compañeros que me comentaron en su día que la conexión con Interactive Brokers tiene unos ciertos problemas. No os podría decir más, porque nunca he operado con futuros a través de Interactive Brokers. Bien, entonces, doy por hecho que esta pregunta quede respondida. Luego, al utilizar la plataforma Dadas, ¿debo pagar los datos o no? Bueno, vamos a ver. Dos posibles... Tengo dos opciones. O bien, si quiero utilizar herramientas que ofrece el Atas, pero no tengo una cuenta real, o quiero operar con un broker de Forex, por ejemplo, operar con CFDs y analizar con Atas, entonces no tengo por qué pagar nada, ¿de acuerdo? Contratando la plataforma Atas, ya los datos, la conexión de CQG viene, entre comillas, incluida. Habrá que ir renovándola cada 14 días, pero no tengo por qué pagar nada aparte de la membresía de la plataforma. ¿De acuerdo? Pago, alquilo la plataforma y ya tengo los datos a tiempo real, sin necesidad de pagar nada a CQG. Otra cosa es que si quiero conectar mi cuenta real y operar con mi cuenta real a través de Atas, en este caso sí que tengo que pagar por la conexión de CQG o Rítmico o cualquier otro que vayáis a elegir, ¿de acuerdo? Para que quede claro esto. Mi confusión surge porque el broker AMP Futures me permite utilizar la plataforma Atas. En este caso ya no sería necesario pagar los datos de CQG. El mismo ejemplo, si quieres operar con la cuenta demo a través de Atas, no tienes por qué pagar nada. Si quieres conectar tu cuenta real, en este caso sí. Y de hecho, CQG, yo por su momento trabajo con CQG, da la opción de elegir qué mercados en concreto quieres operar. Y en este caso, pagar únicamente por los mercados que te interesan. Es decir, si quieres operar únicamente un instrumento, un minisín pequeño, un CL, un euro o lo que sea, puedes pagar por esta cotización, ¿vale? Para recibir esta cotización a tiempo real. Ponedme en los comentarios si os interesa que yo escribe un artículo sobre el tema de comisiones que tenemos que pagar operando con futuros, ¿vale? En los comentarios aquí o en el blog para que yo sepa que es un tema que os interese, ¿vale? Muchas gracias por tu tiempo y ayuda, Erick. Kevin, muchas gracias por tu pregunta. Pasamos a la siguiente. Andrés Sánchez. Hola, Erick. He visto cómo utilizas la plataforma Atas y me gustaría contratarla. Quiero saber cómo hacerlo, pero previamente debo contratar a un servidor de datos. En este caso sería el servidor CQG. Bueno, a la página de CQG hay diversas opciones y no cuál será el CQG. En realidad lo que deseo es simplemente ver datos del CME en vivo, pero no quiero realizar operaciones a través de una plataforma de futuros. Probablemente recibir datos en vivo a la plataforma Atas. ¿Me podrías indicar qué opciones de CQG sería la apropiada? Una vez contratado CQG y Atas, ¿es fácil implementar la plataforma en servidor de datos? ¿Me podrías guiar en el proceso? Gracias. Sí, Andrés, cómo no. Bueno, chicos, vamos a hacerlo ahora mismo para salir de las dudas de una vez, porque es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, de verdad. ¿Cómo conectar la plataforma Datas a CQG para recibir cotizaciones a tiempo real? Primero de todo, tenemos que entrar en la plataforma, loggearnos. Esta es la montaña principal de Atas, para los que no lo saben. Entonces aquí entramos en Settings, Connections to Data Feed. Aquí es donde, en esta montaña es donde tengo toda la lista de conexiones creadas en mi plataforma. En mi caso, está ahora mi cuenta real, ¿vale? CQG. De momento, este status está desconectado, ¿vale? Para crear una nueva conexión y poder recibir datos a tiempo real, tengo que entrar aquí en Add, elegir aquí CQG en la lista, ¿vale? Le doy a Next. Aquí es un paso importante. Por defecto, me sale la pestaña que me ofrece conectar mi cuenta real. Entonces, si quiero registrar una cuenta demo, eso explicando bien, espero, tengo que clicar aquí Register Demo. Luego aquí pongo nombre, apellido y correo electrónico. Estos campos no hace falta reinar con información válida. No sé si me estoy explicando bien. Nombre. Le doy unas letras aleatorias, ¿de acuerdo? En mi teclado. Luego, apellido, igual. Y luego, correo. El correo tampoco tiene que existir. Le doy unas letras, KKKFFLLL, da igual. Y luego le doy arroba gmail.com. Es decir, el campo de email, tengo que reinar con un correo que no debe por qué existir, pero el formato del correo sí que tiene que ser válido, correcto. ¿Me explico? Entonces, le doy unas letras y le pongo arroba gmail.com o arroba yahoo.com o cualquier otro correo que queráis. Y le doy aquí a Register Demo. Ahora abajo aquí aparecerá una barra de progreso que me va a indicar cuánto tiempo falta para que se crea una nueva conexión demo, en este caso. Hay que esperar un poco, un pelín, hasta que se está creando. Muy bien. Ya tengo la conexión creada. Es tan solo darle a Connect. Y ahí lo tienes. Tengo la conexión de datos. Estoy recibiendo datos de CQG a tiempo real. Luis Hernández. Luis Hernández me está preguntando por cómo visualizar, cómo configurar el bookmap en Atas. Hace un tiempo yo escribí una entrada entera, detallada, con instrucciones detalladas, una guía definitiva, cómo visualizar bookmap, el order book, que es el nombre de la herramienta. Bookmap es un nombre comercial de la plataforma. Cómo visualizar el order book en Atas. Aquí es donde podéis ver, paso por paso, podéis conocer paso por paso, de cómo crear, cómo visualizar esta herramienta en Atas. Este link también os lo voy a dejar por debajo de este vídeo. De hecho, ya que estamos hablando de order book, de mapa de liquidez, ahora mismo estoy trabajando con la herramienta bookmap, que me está gustando mucho, con el software de la página bookmap.com. Y estoy escribiendo un artículo en colaboración con un compañero mío. Así que, en breve, este artículo saldrá en mi blog, por lo que si alguien está interesado en utilizar esta herramienta, en aprender a operar con bookmap, porque es una herramienta realmente muy, muy potente, estábamos atentos a las próximas publicaciones del blog. ¿Qué más os quería comentar? Yo creo que era la última pregunta. Ah, no. Aquí, esta es la última. De Adolfo. Buenas noches. Respecto a la aplicación Telegram, observo que solo se pueden recibir mensajes, no se pueden mandar. Es así un saludo. Adolfo se refiere al canal de Telegram que yo abrí hace unas semanas. Y la pregunta es si se puede escribir mensajes. Respuesta es no. No se pueden escribir mensajes. Solo se pueden recibir y leer. Supongo que los que estáis viendo este vídeo y los que tenéis instalado el Telegram estáis metidos, estáis participando en diferentes chats de trading. Y vamos a ser sinceros. La mayoría son basura. Es así, tanto en la red rusa como en español. ¿Vale? Yo estoy metido en muchísimos chats, goleando así un poco de vez en cuando, pero la mayoría son mensajes inútiles. De 100 mensajes, ¿vale? Los mensajes que realmente aportan algo son 2 o 3%, no más. Y el administrador de este grupo tendría que, ¿no? Debería de eliminar el chat. Luego se pasa, luego se pasa y no hace nada. Y entonces estos grupos realmente se convierten en grupos poco informativos. Yo, chicos, a ver, yo tengo bastante trabajo, ¿vale? Aparte de estar todo el día pendiente del spam que me está entrando por Telegram. ¿De acuerdo? Yo no quiero coger más trabajo porque ya tengo suficiente. ¿Vale? Entonces, teniendo esta idea en cuenta, yo creé un canal de Telegram. La diferencia entre un canal y un grupo es que los partícipes del canal no pueden aportar. Solo pueden leer. De esa forma, yo no tengo por qué estar eliminando el spam y bloqueando a la gente que va ahí ofreciendo servicios de señales y otras cosas. Entonces, si a alguien le interesa unirse al grupo, puede hacerlo en link de habitación. También los pondré por debajo. Y en mi canal de Telegram, ¿vale? Yo quiero solo compartir cosas que sean de vuestra utilidad, ¿vale? Información de calidad, contenido de calidad. Tampoco quiero ser muy pesado. Van a salir dos, tres, cuatro o cinco publicaciones por semana, más o menos. Depende de mi tiempo. Y el formato de esas publicaciones es básicamente cuál es la idea, ¿no? De compartir cosas. A mí me encanta compartir. Pero hay unos contenidos que yo, por el volumen, no puedo publicar en el blog. Si es una lista de herramientas o un checklist o un motivador o algo, me ha surgido la idea de abrir Telegram y poder compartir este tipo de contenido, que por alguna razón no puedo compartir en el blog, a través de mi canal. Por lo tanto, si alguien está interesado en inversiones, en trading, en general, en forex, pues os invito a unirse a este canal. Vuelvo a repetir que la URL de invitación os pondré por debajo de este vídeo. ¿Qué más? Os quería decir. Poca cosa más. Si os haya gustado este vídeo, por favor ponedme likes, dadme likes. Espero recibir vuestras preguntas. Seguir para poder grabar una otra sesión de preguntas y respuestas. Me las podéis pasar en los comentarios de esta grabación en YouTube o si queréis escribir por privado en el blog o donde sea. Y, por último, quería avisaros de que el 7 de noviembre empieza la última convocatoria del curso Order Flow con ATAS este año. De hecho, en 2018 tengo otros planes pendientes, por lo que no voy a realizar este tipo de curso, este tipo de formación, en todo el año 2018. Creo que no va a haber más convocatorias, ¿de acuerdo? Por lo menos hasta junio, hasta septiembre de 2018, no va a haber más convocatorias. Por lo que si alguien está interesado en aprender con Order Flow, a operar a través de ATAS, os invito a entrar en mi página web, hacer clic en el botón de información y leer un poco sobre el curso, si os apetece. Y hice un par de cambios en la página, sobre todo el contenido actualizado. Ahora el curso es muchísimo más completo. Luego, bueno, las tarifas, etc. Os animo a entrar e investigar. Estos días estuve haciendo unos cambios en la página, espero que os gusten. Y nada más. Espero poder veros la próxima ocasión. Y ha sido un placer. Un saludo. Hasta luego. Chao.